Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al curso de introducción a Kotlin, de fundamentos de Kotlin, o como lo queréis llamar. En este curso lo que vamos a ver es lo mínimo que tenéis que conocer para poder empezar a desenvolveros de una manera adecuada con Kotlin. En el Kotlin tenemos una sección más adelante, en el siguiente vídeo, específica sobre ello. Ya veréis que es un lenguaje muy nuevo, muy útil, que a la gente le gusta mucho y que cada vez está siendo más demandado, sobre todo porque es muy versátil y es muy interoperable con aplicaciones que ya están funcionando en la actualidad. Para eso, de todas formas, tendremos nuestra sección en el siguiente tema en el que hablaremos de esto. Por otro lado, me voy a presentar. Yo soy Carlos de Tena. Soy tanto profesor de Kotlin, de programación y demás, como desarrollador de aplicaciones móviles. Es un sector que, la verdad, yo estoy muy contento con él. Es un mercado que está de manera muy implantada en el mercado, que hay un montón de salidas y que, pues, a gente que a lo mejor estéis planteando desarrollar vuestra carrera en este sector, pues, os lo recomendaría enormemente. Bien, ahora, dejándonos esta parte un poco de lado, vamos a empezarnos a ver qué es o en qué va a consistir el curso. Pues, os voy a hablar durante esta pequeña introducción, qué vamos a hacer, que no espero que nos lleve demasiado tiempo. Vamos a hablar de la estructura, de cómo nos vamos a organizar. Vamos a hablar un poquito de los requisitos en los que vamos a llevar a... o qué os recomiendo que tengáis a la hora de comenzar el curso, de qué deberíais miraros antes o qué sería bueno que conocierais. Vamos a hablar un poquito de la metodología que vamos a seguir y vamos a ver de las herramientas imprescindibles que hay y que vamos a estar utilizando a la hora del curso, ¿vale? Que son herramientas que van a ser necesarias, que vamos a tener que utilizar en algún momento prácticamente seguro. Bueno, entonces, el tema de la estructura. Pues, se va a componer en tres bloques, pero que ya veréis que son un poco ficticios porque el primero, la introducción, es lo que estamos haciendo, que terminaremos en breves, es muy cortita. Después vamos a hacer una pequeña introducción a las publicaciones móviles, en la que os hablaré más tanto de mi experiencia personal programando, como cómo está el mercado, por qué Kotlin, por qué Java, cómo han ido pasando de una cosa a otra. Y, finalmente, ya entraríamos en la introducción a Kotlin. Ahí, ese tema posiblemente nos lleve el 99%, bueno, 99 a lo mejor es demasiado, pero un 95% del tiempo en el que de verdad vamos a estar ejecutando código, explicando código, escribiendo y realizando pequeños programillas y ejercicios. ¡Gracias! ¡Gracias!